Hola, primero que todo, buenas tardes a todas las personas presentes acá. La verdad es que venimos de Curicó y nosotros nos llamamos a Gas, en los teclados Jorge Rojas, en el bajo Daniel Vaz, Santiago Torres la guitarra y Iván el batería, que les habla Carlos. El tema que trajimos es propio, se llama Sueños y ojalá me guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi mente estás, pero no puedo encontrar que tú estés aquí. ¿Qué debo hacer para despertar contigo? Para poderte abrazar, al soñar contigo siento que te vas. Me estás dejando solo para despertar sin ti. Vivo, bajo la sombra de un amor prohibido, de un amor prohibido. Y solo sigo, llenando de pasión este rojo corazón, de un sueño que nunca ocurrió. Y a la larga espera tiene que acabar para terminar de verte solo en mis sueños, sin realidad poder amar. Cuando salgas de mi sueño, cuando salgas de mi sueño, no te olvides de pasar a visitar. Vivo, bajo la sombra de un amor prohibido, de un amor prohibido. Y solo sigo, llenando de pasión este rojo corazón, de un sueño que nunca ocurrió. Vivo, bajo la sombra de un amor prohibido, de un amor prohibido. Y solo sigo, llenando de pasión este rojo corazón, de un sueño que nunca ocurrió. Vivo, bajo la sombra de un amor prohibido, de un amor prohibido. Vivo, bajo la sombra de un amor prohibido, de un amor prohibido. Gracias.